Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 28 de diciembre, santos inocentes, mártires. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramás se ha escuchado un grito, se oye llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Mateo nos ayuda a entender toda la profundidad del nacimiento del Mesías. Es la posesión de las tinieblas contra la luz, de la maldad contra el bien. Se cumple lo que Juan dirá en su prólogo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Mateo quiere establecer también un paralelo entre Moisés liberado de la matanza de los niños judíos en Egipto y Jesús salvado de la matanza de los niños que parte de Herodes. Los dos van a ser liberadores de los demás, del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Pero antes son liberados ellos mismos. Los niños de Belén, sin saberlos, ellos y sin ninguna culpa son mártires. Dan testimonio no de palabras, sino de su muerte. Sin saberlo se une al destino trágico de Jesús, que también será mártir. Como ahora ya empieza a ser desterrado y fugitivo, representante de tantos inmigrantes y desterrados de su patria. El amor de Dios se ha manifestado en la Navidad, pero el mal existe y el desamor de los hombres ocasiona, a lo largo de la historia, escenas como esta y peores. De nuevo la Navidad se vincula con la Pascua. En el nacimiento ya está incluida la entrega de la cruz. Y en la Pascua sigue estando presente el misterio de la encarnación. La carne que Jesús tuvo de la Virgen María es la que se entrega por la salvación del mundo. En el Evangelio, José y María empiezan a experimentar que los planes de Dios exigen una disponibilidad nada cómoda. La huida y el destierro no son precisamente un adorno poético de la historia de la Navidad. El sacrificio de estos niños inocentes y las lágrimas de sus madres se convierten en símbolo de tantas personas que han sido injustamente tratadas por la maldad humana y han sufrido y siguen sufriendo sin ninguna culpa. Desde el acontecimiento de la Pascua de Cristo, todo dolor es participación en el suyo y también en el destino salvador de su muerte, la muerte del inocente por excelencia. El sufrimiento escandaliza con frecuencia y se levanta ante muchos como un inmenso muro que les impide ver a Dios y su amor infinito por los hombres. El dolor es un misterio y sin embargo el cristiano... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Cristiano con fe sabe descubrir en la oscuridad del sufrimiento, propio o ajeno, la mano morosa y providente de su Padre Dios, que sabe más y ve más lejos. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, como dice San Pablo. También aquellos que nos resultan dolorosamente inexplicables e incomprensibles. La cruz, el dolor, el sufrimiento, fue el medio que utilizó el Señor para redimirnos. Desde entonces el dolor tiene un nuevo sentido, solo comprensible junto a él. El Señor no modificó las leyes de la creación, quiso ser un hombre como nosotros. Pudiendo suprimir el sufrimiento, no se le evitó a sí mismo. Su alma experimentó todas las amarguras, la indiferencia, la ingratitud, la traición, la calumnia, la infamante muerte de cruz y cargo con todos los pecados de la humanidad. El Señor quiere que luchemos contra la enfermedad, pero también quiere que demos un sentido redentor y de purificación a nuestros sufrimientos. El dolor aceptado y ofrecido al Señor produce paz y serenidad. Cuando nos acepta, el alma queda desentonada y rebelde, y se manifiesta en forma de tristeza y mal humor. Pidamos hoy a la Virgen y a los santos inocentes que nos ayuden a aceptar la pur mortificación y el sacrificio voluntario, a ofrecer el dolor y compadecernos de quienes sufren. ¿Aceptamos el esfuerzo y la contradicción en el seguimiento de Cristo? Sabemos apreciar la lección del reciedumbre que nos da tantos cristianos que siguen fieles a Dios. También nosotros, como los niños de Belén, debemos dar testimonio de Dios con las obras y la vida, más que con las palabras bonitas. Nuestra celebración eucarística comienza normalmente con un acto penitencial. Nos presentamos con humildad ante Dios y nos reconocemos pecadores. Y le pedimos que nos purifique interiormente, antes de escuchar su palabra y celebrar su sacramento. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Dios, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.